Joel Molina era un ser excepcional. Hasta el final conservó su estatura moral y su sentido del deber social y supo hacerse querer y respetar por todas y todos. Joel Molina era un gran observador y un visionario de lo que estaba pasando y de lo que estaba por suceder. Tlaxcala, su estado natal, ha perdido a un gran ser humano, a un dedicado servidor público, a un amigo extraordinario. Para honrar su memoria no bastan hacer homenajes o actos que recuerden su bondad y su congruencia, sino debemos continuar trabajando en lo que él creía y por lo que él luchaba. Seguiremos transformando el marco legislativo que nos propusimos y continuaremos caminando en unidad de propósitos y con firmeza a pesar de la miseria y la ruindad que aún en la desgracia que nos enluta y entristece se ha utilizado para atacarnos y para medrar sobre nuestras causas. En las próximas horas me reuniré con los coordinadores y las coordinadoras de grupos parlamentarios para acordar procedimientos y continuar profundizando las medidas sanitarias como lo hicimos el pasado martes ante el cambio de sede y para la realización de la sesión. De la misma manera lo haremos y lo hemos hecho siempre en la Junta de Coordinación Política, acordamos el proceso independientemente del voto y de la estrategia que asumen cada grupo y cada legislador. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber y nuestra tarea como poder esencial de la unión e indispensable para la nación. Así recordaremos y honraremos a nuestro gran amigo tlaxcalteca y legislador honorable, Joel Molina Ramírez. Las senadoras, las senadoras y los senadores de Morena y del movimiento seguiremos en la lucha siguiendo su ejemplo hasta lograr la transformación del país. Viva Joel Molina, descanse en paz.